El próximo domingo en Videocontrol Internacional estuvimos en Santa Marianita, Manta, conociendo a la banda Melivia. Además, desde Puerto Rico nos visita JD Melody y junto a él recorreremos la gastronomía manavita. El sushi criollo, sushi criollo. Sushi criollo. Usted lo ha visto en los memes que han hecho. He escuchado algo del sushi manavita. Videocontrol Internacional, el próximo domingo a las 20 horas por Oromar Televisión.